Es día viernes y el día viernes ya tiene de por sí un gustito especial, pero más si hay un cumpleaños también muy especial. En este día viernes 11 vamos a establecer el contacto con nuestro móvil en vivo y en directo junto a Belén Ortiz porque la vamos a saludar a Rosa Violeta, pero también con un apodo muy particular. Belén, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Así es, gracias José. 1324 Villa Alvear y aquí todo es cumpleaños, fiesta, porque Bella, como le dicen acá y es conocida más en el barrio, cumple nada más y nada menos que 100 años. Primero, buenas tardes y muy feliz cumpleaños, Bella. Gracias. ¿Qué se siente haber llegado a estos 100 años? Está hablando bien. ¿Y ahora festejo, imagino, todo o no? Sí, esta noche, yo no sé nada, yo. ¿Cómo fue, por ejemplo, atravesar las pandemias? ¿Cuántos mundiales vivió Bella? No sé cuántos, no me acuerdo yo. ¿Y con respecto, bueno, a la situación de la pandemia, usted se quedó acá en su casa, cómo estuvo? Sí, bien, en casa nomás, en casa todo el tiempo en casa nomás. ¿Tiene hijos Bella? Sí, cuatro. ¿Y cómo se han portado a lo largo de estos 100 años? Bien, 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 muy bien se portaron demasiado, son tres varones y una mujer. ¿Qué le puede decir quizás a esas personas que nos están mirando que a veces tienen un poco de fiaca en los días y no saben cómo levantarse o todo cuesta? Y uno dice que hay tantas personas como, por ejemplo, usted, con 100 años que, mira, acá sentada en perfectas condiciones. Y sí, gracias a Dios, ando bien. El único problema mío es el camino, que no camino bien todavía. Pero, ¿se sigue dando sus gustitos? ¿Cómo? ¿Se sigue dando sus gustos? Sí, no, del comer, toma cerveza, toma vino. ¿Cómo, cómo? Toma cerveza, toma vino. Para mí es un ejemplo de suegra, porque la verdad que es una espectacular suegra. ¿Cómo es el día a día con Bella? Ella es una persona que habla poco, pero no dice lo justo, lo necesario, y le da muchos consejos buenos. Sí, tiene pinto, ¿no? ¿Es de retar bastante, Bella? ¿Cómo? ¿Es de retar bastante? ¿De retar? De retar. Ah, no, no. A veces unos consejos le doy. Y el más grande tiene 73 años. Mi hijo más grande. Claro, o sea, imposible no escucharla, no darle bola. Sí, sí, sí. No, ella es, en la casa, él ya pone sus condiciones. Así que todos ya sabemos y le conocemos que ella, pero eso nos hace bien a nosotros, es un ejemplo de mujer, de familia, en sí es una familia muy, para mí, en los 44 años que estoy casada, es un ejemplo. Y que no falte el vino, ¿no? Porque todos los días se toma una copita, ¿esto es verdad? Poquito. ¿Tinto o blanco, Bella? No, tinto. Tinto, así que ya saben, José, yo, bueno, no vine con las manos vacías, le traje acá, de parte de todo Canal 9, unas flores para Bella, pero si le quieren mandar un vino o algo, Bella lo va a aceptar tranquilamente. Por supuesto, por supuesto, Belén, tenés que mandarnos por WhatsApp la ubicación y le hacemos llegar el regalito, pero pregúntale a Bella si justamente recibió muchos regalitos en esta jornada de parte de los familiares, los amigos y vecinos. ¿Ha recibido, Bella, algunos regalitos ya? Algunos todavía no. Todavía no, parece que se están haciendo desear, ¿eh? Yo creo que se están haciendo desear porque hoy a la noche tiene un festejo, va a ir a comer una parrilla, algo por el estilo, así que ahí me parece que va a recibir más de un regalo, ¿no? Bueno, no sé, vamos a ver. Seguramente, seguramente va a haber un lindo festejo esta noche, pero Belén, que nos cuente algunos secretos de cómo llega espléndida a estos 100 años, por favor, que todos queremos llegar así de impecables. Exacto, además del vino, que ya lo sabemos que es un secreto para llegar a estos 100 años, así que anoten y todos empiecen hoy a tomar su copa de vino, otro secreto así para llegar con tanta vitalidad a estos 100 años. ¿Come de todo? ¿Huevo frito? Sí, de todo. ¿Come de todo? ¿Huevo frito? De todo, de todo como. ¿La alimentación? ¿Comer de todo? Mi estómago sano. No privarse de nada. Dice que llegó con el estómago sano, así que mejor imposible. Acá tenemos, claro, creo que es eso, darse los gustos y ser feliz. Es verdad, sí, señor, yo me doy los gustos. ¿Y usted cuida todo su jardín? Porque estamos acá sobre su, para ingresar a su domicilio, mejor dicho, hay todo un jardín hermoso, muchas plantas, muchas rosas. Sí, muchas rosas. Sí, ¿no? Hay un señor que siempre viene a arreglarlo un poco. Y un tiempo tenía hasta 40 plantas de rosas, pero ahora no, ahora hay pocas, ya yo no puedo tener jardín. Parece que, bueno, el secreto es la buena comida, un buen vino, tener plantas, y así vamos a llegar todos a los 100 años, creo, ¿no? Espléndida, seguro. También, si me permiten, José, acá tenemos una torta para cantarle el feliz cumpleaños en vivo. Acá a Bella en sus primeros 100 años. Y, bueno, sobre todo, ¿algún deseo que quieras expresar o que nos quieras contar? No, no sé, puede ser. Belén, pregúntale por su pasatiempo, por su hobby favorito, si mira la tele, usa el celular. ¿Qué deseo quieres? Para su hijo, su familia, y todo. ¿Sabe usar el celular? ¿Ve, ya mira la tele? ¿Qué pasatiempo tiene así? Sí, no, la tele siempre miro un rato, por lo menos, a la noche siempre, el noticiero siempre. El noticiero siempre. Justo quería preguntar, además del noticiero 9, ¿qué más mira? No, a mi hija es la que viene a mirar novelas y entonces miro yo también. ¿Le gustan más las novelas románticas, más de acción? ¿Qué le gusta? No, a mí me gustan más de romántica, no. Esas otras me gustan. ¿Y algún gusto musical? ¿Gardel, por ejemplo, algún cantante, algún rubro en especial, o escucha de todo? Ahora me dice elegante, quizás, no sé. De todo. Escucha de todo. Está muy bien, está muy bien. Ella se levanta y ya pone la radio. Se levanta a la mañana y es la radio ella. Ella escucha la radio hasta que esté el noticiero y después ya mire. Muy bien, siempre informada, Bella puede ir de columnista tranquilamente al noticiero porque primero se escucha la radio y después ya el noticiero como está aquí adelante nuestro. Así que, bueno, si te parece, Bella, vamos a cantarle el feliz cumple, ¿o no? Acá está su suegra, su hijo, su nuera, perdón, su hijo. Totalmente. Y Belén, después preguntá, por favor, la torta de qué es, porque como buen dulcero no puedo dejar pasar esa consulta. No quiero decir nada, pero ahora, mira, después de su palabra ahorita te voy a comentar algo de la torta, ¿eh? Así que si les parece, les vamos a cantar o no. Y ahí nos acompañan. ¿Vamos? ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla, Bella! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Eso! Vamos a acercarle. No quiero hacer líos, yo soy... ¿Ahí para qué? Ahora sí. ¿Tres deseos? Los tres deseos, Bella, no te olvides, por favor. ¿Le voy a acercar? Sí. Claro. Los está analizando, los está pensando, y me parece muy bien. De atrás, claro, ¿no? Y de atrás le soplan los tres deseos de seguir comiendo y tomando vino, creo que escucharon eso, ¿eh? Sí. Espectacular. Gracias, Belén. Ahí está, bueno, muchas felicidades para Bella en su día. Ojalá que haya, como ella, otras personas que también lleguen a sus 100 años, así con tanta vitalidad y con tanto amor, sobre todo de tu familia, que se nota que te quieren mucho. Sí, sí. Nos llevamos bien todavía, por lo menos con los años que tengo, ya me quiero ir, ya, le digo. No, Bella, por favor, todavía tiene mucho. Ahora hay que ir hasta los 110, hay que ir sumando de a 10. Ahí besa para rato. No, ya me quiero ir ya, demasiado ya. Exacto, hace más rato ya, todavía. ¿Qué acuerda, parece? No, y por mi hija le digo yo, viene y le digo, pero siempre están molestando uno y otro, le digo, porque hay uno que duerme el domingo a la noche o duerme con mi hijo, el mayor. La otra siempre viene mi hija y los otros también. Hay uno que los domingos viene a cocinar. Muy bien. Así que no, la verdad, un lujo la vida de Bella acá en este barrio Alvear. Todo festejo el día de hoy, quien quiera pasar a dejarle un vinito ya saben. Exacto. Se vienen que Bella los va a recibir con mucho amor seguramente y a la noche, bueno, su gran festejo más que merecido por estos 100 años que no cualquiera llega y así también como ella. Por supuesto, Belén, muchísimas gracias, el cariño inmenso para Bella y bueno, a enviar los regalitos porque nos decía que todavía no llegó nada, así que ya mismo a enviarlos y a brindarle todo el cariño para ella. Así es, así es, todos los regalitos ya estarán llegando en breve y si no a la noche seguramente que Bella va a recibir más de uno y bueno, quedo acá preguntando de qué es la torta y ahora cuando volvemos ahí al canal enseguida ya te chusmeo todo. Bien, y con un pedacito, con una porción, porque si no, no sos bienvenida. Muchísimas gracias, Belén, como siempre y muy, pero muy feliz cumpleaños para Bella, nada más y nada menos que 100 años y así de espléndida. Ahora continuamos con más información en esta edición de Noticiero 9 al mediodía.